Atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19. En la Estrategia del Gobierno de México contra el COVID-19, al mes de mayo el Instituto de Salud para el Bienestar ha entregado al Estado de Colima un total de 127.851 piezas, entre equipos de protección para el personal de salud, insumos para higiene de manos y desinfección, medicamentos y equipos de diagnóstico y laboratorio. En apoyo al pueblo colimense, también se han entregado a la entidad 80 camas hospitalarias y dos ultracongeladores. Estos materiales y equipos han sido adquiridos por el Insabi en México o a través de puentes aéreos con China y Estados Unidos, gestionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con apoyo de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, han sido entregados en almacenes de las Secretarías de Salud de las Entidades Federativas que, a su vez, los distribuyen en los hospitales a su cargo. A través de Médicos del Bienestar, el Insabi ha asignado a Colima 501 profesionales de medicina y enfermería, generales y especialistas. Adicionalmente, 427 profesionales de la salud de Colima se han registrado al proceso de capacitación del Insabi sobre la emergencia sanitaria y la atención de pacientes críticos. El Insabi fortalece al sector salud de Colima contra la pandemia del coronavirus.